Randy Arosarena se perfila como una de las piezas más valiosas en el mercado de traspasos de la MLB 2024. El jardinero izquierdo de los Tampa Bay Rays, quien tiene una trayectoria impresionante tanto en la temporada regular como en los playoffs, es visto como un fuerte candidato para ser canjeado antes de la fecha límite de cambios que concluye el 30 de julio a las 6 pm, hora del este de Estados Unidos. Según varios analistas, Arosarena podría ser una excelente adquisición para cualquier equipo en busca de un refuerzo ofensivo en los jardines. Entre los equipos interesados, los Los Ángeles Dodgers destacan como uno de los principales pretendientes para hacerse con los servicios de Arosarena. La franquicia californiana, conocida por su capacidad para realizar movimientos estratégicos en el mercado de traspasos, está buscando mejorar su rotación abridora, pero también busca agregar un bate de categoría en los jardines. Según Mark Feinsand, escritor de MLB, Com, existe un interés significativo por parte de los Dodgers en el patrullero cubano-mexicano. Los Ángeles Dodgers están interesados en Randy Arosarena, reveló una fuente cercana al equipo. Sería un gran candidato allí. A pesar de un inicio de temporada 2024 algo irregular, Arosarena ha mostrado una notable mejoría ofensiva desde el mes de junio. A la fecha mantiene una línea ofensiva de 209, 315, 707, con 18 dobles, 15 jondrones, 35 carreras impulsadas, 43 anotadas, un total de 72 hits y 44 bases por bolas, además de 15 bases robadas. Recientemente, se convirtió en el segundo jugador cubano en alcanzar su cuarta temporada en grandes ligas con al menos 15 jondrones y 15 bases robadas, junto a José Canseco, quien logró esta hazaña entre 1986 y 1991. Randy Arosarena está ganando 8.1 millones de dólares esta temporada y es elegible para arbitraje por dos años más. Esto significa que Tampa Bay Race podría considerar negociarlo antes de que entre en sus últimos años de arbitraje, una estrategia que ha sido común para el equipo en el pasado. Feinzon señaló que Tampa Bay Race históricamente ha negociado jugadores antes de sus últimos años de arbitraje, por lo que no sería inusual ver al cubano transferido. El posible movimiento de Arosarena a los Dodgers no solo reforzaría la alineación del equipo californiano, sino que también ofrecería a Arosarena la oportunidad de jugar en uno de los escenarios más importantes del béisbol. Los Dodgers, con su sólido cuerpo técnico y su historial de éxito, podrían proporcionar el entorno ideal para que Arosarena continúe desarrollándose y tenga un impacto inmediato en la contienda por los playoffs. La llegada de Arosarena a los Dodgers también podría cambiar significativamente la dinámica del equipo. Su capacidad para robar bases y su poder al bate agregarían una nueva dimensión a la ofensiva de Los Ángeles, complementando a jugadores como Shohei Tani y Mookie Betts. Además, su experiencia en playoffs podría ser invaluable para el equipo en su búsqueda por otro título de serie mundial.